¡Hey! Bienvenidos chicos, soy Frank Wynow y estamos de nuevo en un nuevo vídeo y tengo una cosita que contaros, voy a quitar esto rapidito, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, y lo digo en serio, me he dado cuenta de que no nos dan eeeh... no se guarda el progreso, ¿vale? Si recordáis, y lo voy a decir así, si recordáis chicos, antes teníamos esto desbloqueado, habíamos recogido unas cuantas cosas la cebolla y todo, incluso los objetos pero resulta que si no se guarda al salir de uno de estos, no se guarda y me he dado cuenta o sea, sé que es una F total, ¿vale? Pero cuando digo una F, de eso que dices tú ¿Por qué el juego lo han creado así? No lo sé chicos, así que bueno vamos a ir a hacer una cosa, vamos a recoger los ítems y a desbloquear lo que ya tenemos desbloqueado y vamos a ir a hacer un montonazo de cosas hoy, ¿vale? Aunque tardemos un poquito más en el vídeo y sea un poquito más largo, no pasa nada, esto me ha resultado un poquito feo por su parte ¿vale? Porque hasta que no acabes el día, no guardas, o sea, sé que es como un poco estúpido ineficiente, no sé cómo decirlo, la verdad es que me ha decepcionado bastante, ¿eh? No es problema chicos, yo esperando de verdad que fuera algo bueno pero habéis visto de que no, así que bueno, voy a intentar llevarme todos los personajes y ir desbloqueándolos todos lo más rápido posible no recuerdo si podíamos ir más rápido con Pochi creo que no, ¿no? Creo que no podíamos ir más rápido ahora van a venir los cinco estos de aquí, supongo Sí, perfecto, vale, pues mientras que vienen o no vienen no puedo lanzarlos, ¿no? Sería bueno No, vale, no hacer nada, no hacer nada Quería ver si podían intentar romper o hacer alguna cosita De momento voy a lanzar los eléctricos aquí para que hagan sus cositas Creo que los otros eléctricos habrán llegado ya ¿Por aquí podemos subir? No podemos subir, ¿verdad? No, no podemos Vale, pues nos vamos rapidísimo ¿Eso de allí qué es? Vale, nuevo tesoro por aquí, hemos llegado casi a las que necesitamos llegar Vamos a llamar a estos Y voy a recoger los objetos como ese ¿Vale? Que nos habíamos dejado, como este por aquí, por ejemplo O la cebollita o la construcción del puente ¿En serio me van a hacer rehacerlo todo? Me parece feo, ¿vale? No, feo no Lo siguiente, chicos, feo no Lo siguiente, porque yo ya tenía todo esto como medio ya terminado Y es como en plan, en serio, otra vez tengo que volver a hacerlo todo Yo no sabía, yo pensaba por lo menos que se guardaría, ¿vale? En un punto de control, al mover la nave Alguna cosita así, pero no Tenemos que, eh... Debloquear cositas como esta, ¿vale? Y ya está, la verdad es que no entiendo el sentido de esto Pero bueno, vamos a abrir esta parte de aquí Ahí está, empujamos con todos Vamos a empujar con los de hielo aquí, por ejemplo Vale, perfecto, los llamamos Nos faltan un par Y el resto, que se vayan aquí a hacer cositas Para desbloquear nuevas zonas y todo esto, ¿vale? Voy mientras llamando a estos Pikmin De aquí y los voy a ir organizando Porque el día pasa bastante más rápido de lo que parece, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a intentar colocarlos a estos para que se lo lleven todo Vale, por ahí se están llevando a los otros Han desbloqueado aquí ellos la tapa Vamos intentando hacerlo lo más coordinado posible, ¿vale? Vamos aquí, que están ya baguetes Desbloqueamos una nueva tapa Aquí ya conseguimos traer los 1500 que hemos conseguido Vale, que eso ya lo habíamos hecho en el anterior Para poder mejorar la nave, ¿vale? Lo que es la Cepher Vale, todo esto lo podemos pasar porque ya lo sabemos Voy a armar estos 8 para que se lleven cositas de aquí Mientras tanto Y a construir de nuevo los puentes ¿Por qué? Porque tengo que construir otra vez los puentes ¿Es una F? Sí, es una F Pero es lo que me toca, chicos Vamos a construir los puentes de nuevo Vamos a llamar a todos los piquinings que nos faltan de allí Ahí, pimpa, pimpa, pimpa Ochin, tu turno Ahí está, perfecto No avanza muy rápido, pero al menos ya salgo Mientras a estos que tengo aquí ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Voy a ponerlos a construir Y no es broma, los voy a explotar ahí totalmente El puente, que nos van a decir que podemos construir puentes Esto ya lo sabíamos del anterior Vídeo Vale, que se pongan ahí a construir Mientras tanto Vale, como veis van llevándose cosas Van trayendo cosas Tiki, tiki, tiki Vale, vinéis conmigo Y vosotros también a construir Perfecto, ya tenemos todos Ahora que nos quedaría Queda traer la cebolla, creo Mira estos piquinings por aquí Tenemos ahí arriba algo Rosita ¿Lo veis ahí arriba, no? Parece una persona Ahí al fondo ¿Lo veis, no? Chicos, ahí arriba Pero no sé qué es Puede ser que sea uno de los nuestros, eh Que se haya perdido Vale, puente construido Me gusta Vale, sí, sí, sí Todo esto ya lo sabemos Que con esto ya podremos ir más rápido a otros lugares Y todo esto Vamos a intentar recoger y recolectarlo todo ¿Vale? Esa es la misión de hoy Recoger y recolectarlo todo Lo más rápido posible Y hablando de recolectar Tenemos por aquí cositas Porque me di cuenta Que podemos subir por aquí Tenemos una nueva tapa por aquí Para poder entrar Esto para que se lo lleven los amarillos Perfecto Venga, trabajar, chicos Trabajar Y ahora que sí Y diciendo todo esto Teníamos que ir a por la cebollita también, ¿no? Que estaba allí, si no me equivoco Allá arriba, ¿la veis? Para aumentar el número de personajes Que podemos llevar Lógicamente De momento, mientras que van trayendo Esos Pikmin Que son los que pueden llegar a la cebolla Voy a ir a tirar esa bolsa de cartón Para tener un poquito más de movilidad Y ya de ahí A construir el otro puente Que habíamos dejado sin construir Después de todo eso Iremos a uno de los puntos De estos de... De búsqueda Que por cierto, ¿veis como allí hay uno? No sé quién es ese Creo que es... Creo que es un astronauta O por menos un enemigo Uno de dos No tengo claro qué es Pero bueno, algo es Segurísimo, ¿eh? Cuidado aquí Porque ha aparecido un nuevo personaje Un nuevo... Bichito ¿Le atacarán? No, no le puede atacar Pero sí que puedo investir Yo seguro Espérate Seguro que si investimos Le hacemos algo, ¿eh? Me lo he imaginado, ¿vale? Vale, creo que más o menos Era algo así Vamos a abrir esto Pim, 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 pim Pim, pim, pim Perfecto Lo llamamos Por aquí, ¿qué tal van? Mira, los amarillos se han terminado Vamos a ir a por la cebolla ahora Mientras tanto Ahí está, perfecto La cebollita estaba ya al fondo, ¿eh? Si no me equivoco La cebollita Que no podíamos llegar normal Podemos llegar por aquí Y entramos así De estrangeis Dicho esto Es el mediodía ya Hemos tardado muchísimo Pero bueno Podemos ir ahora Hacer alguna misión de estas Y fuera, ¿eh? Vamos ahí Lanzamos cinco Para que la Desencierren Y nos la llevamos toda Porque eso nos aumentará La capacidad de los De los pigmins, ¿vale? Se ha completado una excavación Pero bueno Se la van a llevar, ¿no? Vale, sí que se la llevan Vale, vale, vale No estaba seguro ya Porque en este juego Haces cualquier cosa Y no lo hacen bien Así que Yo ya no me fío de nada Ni de nadie, chicos Vale, por aquí Tenemos esto Recopilamos a este Y creo que no nos falta Nada más, ¿no? Hemos hecho casi todo Vamos a abrir el puente Porque quiero terminar el puente Antes de guardar Lo que sería el progreso Con una acción Es que esto no te va a dar tiempo Chicos, a mí por lo menos No me daría tiempo Hacer todo lo que quiero hacer En un solo día Y no, pero me vamos a tardar mucho ¡Ey! Espérate Vale, que se lo lleven Eh Vale, espérate Vale Eso sí Aumentar la cebolla Lógicamente Ahí está Ahí está Perfecto Aumentado Ya le podré llevar Más Pikmin Encima Dice Otro 10 Pikmin más Perfecto Esto ya lo me he visto también Vale Aunque tengo que echar Un viaje de más Que lo hagan Y mientras tanto Sacamos más Pikmin, ¿no? Estoy viendo que por lo menos Van por aquí Y vamos atajando Bastante mejor, ¿eh? Vale Perfecto Vamos a ver Si supongo que han salido más Vale Y aquí Podemos sacar alguno más Es que no tenemos más Pikmin Pueden ser Podemos sacar más Pikmin Porfa Vale No, no, no Espérate, espérate Me he equivocado Me he equivocado, chicos Me he equivocado Podemos ladrar Que eso es lo que me parece más curioso Vale Vamos a sacar los 10 Perdonad Todos 15 Y todo esto Perfecto El máximo Vale Bien, 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 bien Todo esto es encima Perfecto Conmigo, chicos Vale Dicho esto ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir a luchar Contra otras bestias Que he visto por aquí Mientras tanto Mientras que construyen el puente La verdad Como esa gigante de ahí, ¿eh? Que esto es como una especie De base nueva Que podemos llegar hasta Traer aquí Vale Alguno de ellos Se la va a llevar Vamos a ver Que lanzan ahí Vale, tranquilo Vale, 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 vale ¿Podemos embestir? Sí que podemos embestir Perfecto Vale Eliminadísimo Muy buena, por cierto Y creo que el resto se van, ¿no? Perfecto Mira, ya podemos mover la base Hasta esta zona Que es algo nuevo Más o menos A ver qué hay por aquí Mira, ahí tenemos un puente Que construir, ¿eh? Esto sirve para algo Vale Esto sí que sirve para algo Eh, no, no, no No quiero mover la base Quiero atacar a este Vale, se nos está pasando el tiempo, ¿eh? Vale Tú ve a esto, porfa Y llévatelo Venga, vámonos 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 Que esto es importante Creo que el puente No les quedará mucho Por construirlo a estos, ¿eh? O no debería ser así Mirad, ahí están a punto de terminar Lo veis ahí al fondo, ¿no? Ahí al fondo, ¿lo veis? Pues creo que no me faltará mucho, ¿eh? Vale, están trayendo todo Se ha construido la pasaría de la arcilla Perfecto Otro más para nosotros Otro más Y otro más Perfecto Vale, recojamos esto Vamos a ir a por los Pikmin que tenemos allí Y vamos a iniciar una nueva exploración En uno de los tapas O en una de las tapas que nos quedaba por allí Esto ya es que el puente está listo Hay que tener cuidado que no se los coman los Pikmin Bueno, que no se coman a los Pikmin, mejor dicho Esto ya sabéis que lo habíamos terminado en el último Pero bueno Ya hemos hecho más que en el anterior, ¿vale? Porque hemos construido dos puentes Hemos recogido casi todos los objetos Dice, ya que estás echando un embajetazo al mapa Esto lo sabíamos ya Que es lo que nos va a decir Lo de las entradas Lo de las alcantarillas y todo Donde nos marca donde podemos entrar Donde nos hemos ido y tal, ¿vale? Como veis, pues evidentemente podemos marcar Ir hacia aquí o lo que sea Pero bueno Tenemos todos los Pikmin en regla Tenemos todo listo Aquí hay que entrar Pero lo haremos para el próximo Vamos a ir volando hacia el otro lado, ¿vale? Y cuando he ido hacia el otro lado Me refiero hacia la otra base Que tenemos por allí Una cosita pendiente Mirad eso de ahí ¿Veis eso que nada hay? No sé qué será Si serán insectos O de esto malo Que no debemos de tocar Pero bueno Vamos a entrar aquí arriba Y vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí A lo mejor aquí hay una persona Estas Que tenemos que rescatar Dice La oquedad del asalto A duras penas Los Pikmin han logrado Construir en esta cueva Una pared que nos permite escalar Y seguir explorando Sin embargo Moss no es capaz de trepar Por ella Tendré que dejar atrás el movimiento Y buscar una forma de reunirme con ella Ok Vamos para allá Nivel 1 Nos llevamos todos Todos los Pikmin No nos podemos llevar De estos tipos de Pikmin Pero te vamos a dejar esto Y nos llevamos De los 10 ¿No? Nos vamos a tirar de estos Sí Que nunca se sabe Si nos van a hacer falta más o no Pero allá que vamos Me damos Pikmin De todos los colores Porque seguramente Habrá que administrarlo De una mejor manera Y ya sabéis que los Pikmin Dependiendo de qué Pikmin Es mejor o peor Pero uff Vamos a ver Progreso Puede ser que haya alguien aquí Que rescatemos Porque estoy viendo rescates O sea que aquí hay uno De los tripulantes De la Sefar Si no me equivoco Vale Quedamos aquí Llegamos con la nave Y a completar esto Uff ¿Esto qué son? ¿Esto podemos golpearlo? Vamos a ver un segundo Vale Hay algo, ¿eh? Hay algo Por lo menos sí Vamos para algo Ahí arriba estoy viendo Como se están peleando Con los Pikmin, ¿eh? Si os dais cuenta Vale, nos montamos aquí Vamos a eliminar Perfecto Voy a romper esto Ah, pues no puede Wow, 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 wow Hermano, tranquilo Vale Alguien se tiene que llevar a esto Y aquí también se tiene que llevar a alguien ¿Eh? Perfecto Bien Dicho esto Por aquí podemos llegar a alguna parte Ahí Pikmin Más azules ¿Vale? Vale Más azules Chicos Perfecto Bueno, azules Ya me entendéis De hielo Creo que estos podían congelar el agua Si no me equivoco, ¿eh? O sea, sé que si pueden congelarla Deberíamos tirarlos para allá Y poder llevarnos las cositas Vamos a comprobarla ahora Nos traemos para acá Los Pikmin Perfecto Gracias Y a ver, se supone que estos podrían congelar, ¿no? Vale Creo que sí Creo que han podido congelarlo Perfecto Dice Increíble Se han congelado al instante Ahora puedes atravesar esa masa de agua Vale Perfecto Vamos a recoger esto rápido Vamos rápido Antes de que los tenga a llamar Y se rompa el hielo Venga, chicos Rápido, 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 rápido Venga Si los llamos se romperá el hielo, supongo Vale Vamos a verlo Se ha congelado Ah, pero que no se rompe Vale El hielo está a punto de derretirse Claro Porque lo hemos quitado Tiene sentido, ¿vale? El hielo se ha derretido Vale Nos llevamos este objetito Que no está nada mal Perfecto Vámonos Vamos muy bien, ¿eh? Poco a poco voy entendiendo las mecánicas de esto Vamos a usar los rojos, ¿no? Que esto es para construir una pared para poder escalar En teoría, ¿no? Hay que coger O hay que recoger Eso dorado Para poder llegar hasta ahí Supongo Por eso hay cositas que nos dan Más de esto Por lo menos me dan a entender a mí eso Vale Vamos a ver qué clase de puente o pared Que podamos escalar Se construye aquí Vale Perfecto Yo puedo escalar Y los pigmin también Pero pochi no, ¿no? Vale Vamos a por ella Vale Perfecto Muy buenas, chicos Vamos a llevarnos esto Vale Vale Uno para eso Vamos a llevarnos de estos que están ahí peleando también Perfecto Vale Los pigmin tienen problemas No, ya no tienen problemas Estos se van a unir a mí Y ya no tienen ningún problema ¿Vale? Vamos a abrir esto Perfecto Y voy a lanzar pigmin de estos Todos los pigmin ahí Que revienten y se los lleven todos Voy a ir a por el perrete No, no, no Hombre, no Vale Mientras que rompen eso ¡Ojo! Llevársela Voy a ir a por todas Voy a ir a por todas Voy a ver si puedo llamar al perrete Ven aquí, hombre Montemos Que vamos más rápido Por lo menos Vale Me lo llevo Pin, pan, pin, pan Bueno Anda Si le puedes poner de más Y vas más rápido Eso me parece más útil, ¿eh? Incluso No sabía yo que podías ponerle de más Para que fueran llevándolo más rápido Eso es interesante Dice Vamos a lanzar esto Vale Madre mía, cuánto me tengo a llevar Vale, perfecto Ahora se lo llevan todos, ¿no? En teoría podríamos romper de esto Vamos a romper esto de aquí Para que lo hagan rápido Los pigmin Yo mientras tanto voy a romper esto Con Con Ochi Vale Nuevo círculo por ahí Vale, mientras que siguen pegándole a eso Vale, perfecto Vale, que coma Perfecto Venga, llévanselo Vamos a llevar unos a estos pigmin aquí Para que Se lleven el néctar Y florezcan No sé por qué No me salen los pigmin ahí Cómanse eso, por favor No habrá para todos Pero por lo menos Para la mayoría Sí que hay Vale, vamos a por estos pigmin Que nos faltan de aquí Porque quiero llevármelos todos No vaya a ser que nos hagan falta después Y ya de ahí Creo que tendremos que encontrar seguramente Algo que explorar, ¿eh? Me gusta pigmin, ¿vale? Porque pigmin tiene su Su cosita por aquí Y creo que si hacemos los vídeos bien No me ha pasado lo mismo Que me ha pasado en este vídeo De Evidentemente intentar buscar O encontrar la solución Para poder guardar Creo que al salir de estas cositas De estas cápsulas Por decirlo así De estas tapaderas Se guarda automáticamente Así que eso es bueno Y se o queda del asalto Vale, hemos recogido Dos tesoros de momento Dentro de las cuevas El pelotón puede estar formado Por pigmin De más de tres colores Genial, ¿vale? Eso quiere decir Que nos vamos a encontrar Con algún pigmin de más Esperemos que sí, ¿eh? Vale, todos arriba ¡Eh, eh! Hay una persona aquí cerca ¿Eh? La visaría de arriba Ahí sí conseguimos romper esto Vale, magnetar, chicos Yo he tirado todos los pigmin, ¿eh? Vale, perfecto Vamos a romper esta ¡Ah! Perfectísimo Vale, de momento Creo que no nos hace falta más Ojo que ahí estoy viendo La salida, ¿eh? ¡Eh! Se los ha comido Se los ha comido ¿Me estás diciendo en serio Que se los ha comido? Que se ha comido A los pigmin, hermano Se ha comido A los malditos pigmin, ¿eh? No me lo puedo creer Se ha comido A los pigmin El gordito Y ahí le he disparado Con todo, ¿eh? Vale Vale, voy a intentar lanzarlos Claro, es que necesito Tirar los azules Para eso, ok Para que puedan golpear Porque lo congelan Vale Recojo esto Arriba creo que son Los amarillos Sí o sí, ¿eh? Vale Ahora iré a recoger A los otros Creo que he perdido Pigmin por el camino Y eso me fastidia un poco Vale, rojo ¿Llegáis? Llegan de milagrito Creo yo, ¿eh? Incluso Si le doy más Llevarán más ¿No, verdad? Bueno, llevamos esto Podéis subir, ¿eh? Cuando queráis Es que los pigmin Me parece extraño Que no puedan subir, ¿eh? Vamos por aquí Bien, mal Estos pigmin Vale Vale, perfecto Creo que con los pigmin Suficientes Podremos llegar Al otro lado Pero creo que con estos Cuatro no me da, ¿eh? A ver ¿Llego hasta allí? No, ¿verdad? No No puedo llegar hasta ese Para recogerlo ¿Cómo lo hacemos? Es súper complicado Llegar Vale Tenemos los pigmin ¿Cómo llegamos Al de aquí arriba, chicos? Si los pigmin Amarillos Que son los que más llegan No llegan ¿Cómo podría yo Llamar a vosotros Pigmin? Es que claro Ahí no llegan, chicos Espérate Lo ha detectado Por un segundo, ¿eh? Espérate Vale No me deja, chicos ¿Veis que no me deja, chicos? Por un pelo No entiendo Por qué no Pero bueno A ver No me deja, chicos No llega El pobre pigmin No llega Yo tampoco Me está dando una rabia Increíble, ¿eh? ¿Por qué? Porque no me va a dejar Subir ahí arriba A rescatarlo O sea, de que es una F Yo vengo todo ilusionado Por rescatarlo Y no me va a dejar rescatarlo Hay algo que estoy haciendo mal Quizás ¿Por qué? Porque si me deja A lo mejor es que tengo Aprender alguna habilidad nueva A ver Vamos a abrir la tableta Un segundo Porque no me deja Subir a la brigada De rescate Encargos Tableta Fichero Mejoras Pero claro Mejoras De claro ¿De qué? Si ahora mismo No puedo hacer nada Tengo que intentar Oh, hermano Es que no sé Cómo llegar hasta ahí ¿Vale? Quiero llegar Chicos Quiero llegar No te deja lanzarlos O sea, sé que De momento No encuentro la posibilidad De poder subir ahí arriba Me parece que voy a tener Que volver afuera Aunque Evidentemente Voy a dejarla aquí Chicos Esta voy a dejarla aquí Me voy a ir hacia afuera Con los pigmin Porque no puedo salvarme No me puedo llevar A ese que está ahí Porque no sé cómo llegar Si sabéis cómo Dejádmelo en los comentarios Porque no tengo ni idea De momento aquí Vamos a seguir Subimos ahí Hemos conseguido objetitos Hemos conseguido también Bastantes cosas Pero me da rabia El no poder llegar hasta ahí No sé si esto no va a dar Mira, guardando Ahora sí que se está guardando Por fin Menos mal De verdad Menos mal Porque me ha costado muchísimo Llegar hasta ese punto En el que se guarde Pero claro Si es que no podemos hacer nada De momento Porque no tenemos Las mejoras suficientes Con Ochin O eso creo, ¿vale? O con los pigmin Yo creo que con los pigmin Sí que deberían llegar Pero no me dejan agarrarlo Los estoy lanzando ahí Y se quedan como en el suelo No sé qué será O cómo lo tendré que hacer O si será alguna habilidad nueva Pero bueno Aquí no va a poner una banderita No está hecho todo Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Esto suele pasar bastante ¿Vale? Lo dejamos así como van Vale Bien Está haciéndose Está haciéndose ya de noche Deberíamos regresar Por lo menos Deberíamos regresar Por hoy Irnos rápido Y regresar A la que es la base Vamos a sacar A guardar todos los pigmin Automática No Creo que podemos hacer así No Terminar el día Creo que puede ser Uy, perdón Chicos, creo que es Terminar el día ¿No? Es que no me acuerdo Cómo iba esto Ahí está Terminar el día Terminar el día Sí, porque el día Ya no queda nada de tiempo Es de tarde ya Ya hay ejército De pigmin Que tenemos Madre mía Vale Esto no lo podemos saltar Un poquito Porque ya lo sabemos Para qué vamos a estar Perdiendo el tiempo Ahí Se guarda Porque hemos terminado El día Perfecto Y entonces Eso quiere decir Que es un buen momento Para dejar de jugar En este episodio Creo yo ¿Por qué? Porque sabemos Que se guarda Cuando entramos en tuberías En tuberías Bueno, las tapas En esos submundos Por decirlo así Cuando terminamos el día Y no sé cuándo más La verdad es que me gustaría Que se pudiera guardar En cualquier momento Y en cualquier parte Para no tener que repetirlo todo Porque eso es horrible Vamos a ver Qué nos comentan aquí Estos son los chicos Porque también podemos mejorar Las sepers ¿Vale? Y creo que hasta aquí Lo vamos a dejar En el día de hoy chicos Creo que ha sido un buen día Hemos recolectado Un montonazo de cosas Vamos a ver Qué nos comentan Por última vez Porque hemos metido Muchísimas cosas ahí Seguramente Y ahora seguramente Pues habrá mejorado Un montonazo Vamos a verlo Pim pam Vamos Vale Tenemos con una especie De antena ¿No? Dice El radar ahora tiene Más alcance Perfecto Para arreglar el radar De la sefer Y aumentar su rayo De cobertura Necesitamos más lustrón Esa misión La hemos logrado Dice Esto ampliará Nuestro rayo de acción Y así podremos captar Señales de SOS Más lejanas Vamos a probar Ok Como veis Pim pam Pim pam Y seguramente tengamos Un nuevo área De bloqueada ¡Casi! Ahí está Tenemos varias señales de SOS Espero que nos ayuden A localizar Al capitán Olimar Y muy importante A completar Nuestra brigada Registrar esta zona En el mapa Ahora mismo Colin Ok Informe del día 3 Hemos rescatado Al señor este Que no está nada mal Que no tenía nada que ver Con nosotros Pero bueno Mirad todo lo que hemos conseguido De lustrónio Por favor Es que era mucho Grandiosa aventura Serie completada Perfecto Bueno Nos llevamos odio Nos llevamos oro Perdón Y... ¿Eh? Y esa medalla En forma de estrella Russell ha mejorado La ida de tasación Ahora sacarás Cuanto has encontrado De los tesoros De una serie Jujú El patrón de onda De los tesoros Del mismo tipo Posee una resonancia Que nos permite Extraer a ellos Más lustrónio El rollo científico No lo he pillado Pero creo que quiere Que completemos Series de tesoros Vale O sea Sé que hay series De tesoros Diferentes ¿No? Por lo que veo En este caso Son de colores rojos Y tal más Pikmin Lógicamente Y dice Nunca pensé Que este planeta Haría que alguien Más aparte del capitano Lemar Bueno pues parece que sí Bueno una señal de S.O.S. Se transmitió Por todo el universo No sería extraña Que hubiese atraído La atención de gente En busca de aventuras Y ahora cumpliendo Con nuestra labor Como oficiales De la brigada Tenemos que efectuar Su rescate Me encanta ese entusiasmo Aunque cuanto más rescate Efectuemos Más se nos llevará En el campamento Colin Necesitamos alquilar Las instalaciones Bueno ampliar Perdón Dice Recibido mi capitana Como si no tuviese Cosas que hacer Tú digas Y tú siempre Con las ganas de trabajar Pero bueno chicos Los vamos a dejar aquí En el día de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Ha sido muy complicado Volver a hacerlo todo Bueno muy complicado No muy pesado Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao